Un gran padre para mí, un gran padre para nosotros, un ejemplo a seguir. Él me ha dado una visión extra, ha sido una guía durante toda mi carrera. Chris Long acepta haber recibido consejos de su padre para este Super Bowl. Sí, me dijo que me relaje y trate de disfrutar. Obviamente muchas veces cuando las cosas no marchan bien, bajan la cabeza, pero hay que enfocarse en lo siguiente. Tomarse un minuto, disfrutarlo y darse cuenta de lo duro que has trabajado para tener esta oportunidad. Howie Long, el padre de Chris.